Bienvenidos al canal de Galletas Alegra, soy Paula y voy a enseñaros a decorar galletas con fondant y con glasa Inspirándome en Romero Brito y sus coloridos cuadros, he diseñado esta galleta de amor Para hacerla, he cortado la masa tal y como haré ahora con el fondant y al ponerlas muy juntas en la bandeja de horno, se pegan entre sí al hornearse Eso sí, son delicadas, así que movedlas con mucho cuidado o se romperán por las uniones Las letras son del cubo de 101 cortadores de Wilton y el corazón del juego de 5 corazones metálicos que suelo usar en distintas formas, redondos, cuadrados, que me veis habitualmente Vamos a empezar estirando fondant azul mar y fondant azul baby En el azul mar vamos a cortar varios círculos pequeños con el cortador con expulsor de círculo o podéis hacer pequeñas bolitas con ese fondant Ponemos unas gotas de leche condensada o similar separadas entre sí en el fondant azul baby que va a ser el fondo del fondant de lunares y pegamos los círculos con cuidado Aplastamos un poco los círculos con los dedos y un poco con el rodillo y cuando ya sean más o menos planos, pasamos el rodillo, sobre todo el fondant primero en una dirección y luego en la otra, para que los círculos no queden ovalados Ahora recortamos la letra y apretamos muy bien para que se recorte Al ser de plástico siempre cortan un poquito peor Pegamos con leche condensada en la galleta el fondant Como veis las letras están montadas unas encima de otras para que se peguen mejor en el horno Así que ahora haremos lo mismo con el fondant, recortando un poco de la A con la M y pegamos Para la letra M vamos a estirar fondant amarillo y con ayuda del cúter cortamos unas tiras finas a ojo Estiro fondant naranja y coloco las tiras amarillas encima un poco separadas porque al aplastarlas se van a ensanchar Pasamos el rodillo en todos los sentidos y recortamos con el cortador de la letra También le recortamos un poco con el cortador de corazón y pegamos el fondant rayado en la galleta Para el corazón estiro fondant rojo y lo recorto con el cortador de corazón Lo pego en la galleta sin hacerle recortes Para la letra R estiro fondant morado y un poco de fondant lila En el color lila voy a recortar estrellas con un cortador con expulsor que tengo Vale cualquier motivo si no tienes el cortador de estrellas Incluso nuevamente círculos o bolitas que hagas con los dedos Hacemos igual que en los demás Los vamos a pegar con una gotita de leche condensada que vamos a poner primero en el fondant morado y luego vamos a pasar el rodillo en todas las direcciones para que quede bien uniforme el fondant Recortamos con la letra sobre el fondant y le vamos a recortar también un trocito de corazón tal y como queda en la letra completa y luego pegamos el fondant a la galleta Si te gusta como queda puedes pasar el rotulador por todo el borde de las letras al estilo brito ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no olvides darle like aquí abajo y suscribirte para seguirnos Subimos varios vídeos todas las semanas Un besote gordote y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!